de este fin de semana. Tiempo del Centro, donde el equipo Los Cholos van a enfrentar al conjunto del Puebla renovado, recordemos tuvo más de 10 saltas para esta próxima campaña y donde resalta por la cuestión mediática de Cuauhtémoc Blanco a ver qué tal le va al veterano de las canchas del balompié nacional, pero también hay otros partidos interesantes y que vale la pena platicar como, y ya lo veíamos en la portada del reporte índigo, el regreso de los leones negros de la UDG a la primera división nacional. Van a enfrentar en este compromiso al equipo Los Rayados del Monterrey, un equipo regiomontano también con la necesidad de mejorar sus resultados después de lo que quedó a deber en los últimos meses, pero aquí sobresale el regreso de los leones negros, de esta fiera tapatía, donde también tuvo varias saltas, donde quiere mejorar su perspectiva en ese torneo y quedarse, es decir, no únicamente luchar por mantener la categoría, sino luchar por los principales puestos de este torneo de la Liga MX. El partido se disputa el sábado a las 7 de la noche, tiempo de México, el Centro de México, en el Estadio Tecnológico, y también este mismo sábado, pero por la noche, un poco más tarde, a las 8 con 6 minutos, el duelo entre el equipo de León y las Águilas de la América. Un equipo de los Esmeraldas que buscan ese histórico tricampeonato que no ha sucedido en la historia de los torneos cortos, todavía bajo el mando de Gustavo Matosas, trataría en el equipo de la fiera de alargar ese buen momento que ha vivido en los últimos años, y con ello lograr un histórico tricampeonato, que bueno, no se ve nada sencillo, frente a un América de Antonio Mohamed, que también está con la necesidad de sacar resultados positivos desde ya, porque el equipo emplumado quedó a deber a su gente, y bueno, ya Antonio Mohamed parece que ya está sintiendo la presión, o por lo menos va a tener la mirada de los directivos más fijas en él, en su trabajo, por la necesidad de sacar buenos resultados, y el América quiere volver a estar en lo más alto. Y el domingo, el domingo a las 5 de la tarde, este partido que le recomendamos, el de Chivas, frente al equipo de los Jaguars de Chiapas, va a poner fin a la fecha 1 de este torneo, en punto de las 5 de la tarde, como le comento, en la Casa del Rebaño Sagrado, un equipo de Chivas muy alicaído, muy golpeado, que también vive, pues la necesidad, tiene la necesidad de sacar buenos resultados ya, a partir de este torneo Apertura 2014. Y para los amantes del automovilismo, a ver cómo le va Checo Pérez, cómo le va Esteban Gutiérrez, ya lo teníamos por aquí en una entrevista, a Esteban Gutiérrez en las páginas de Reporte Índigo, el gran premio de Alemania. El próximo domingo a las 7 de la mañana, Tiempo de México, la necesidad de sacar resultados para Esteban Gutiérrez, de sumar puntos no sumados hasta el momento, y de Checo Pérez, de volver a sumar unidades, y acercarse un poco más a los primeros puestos, y por qué no pensar en un podio para el piloto Tapatío. Y sobre el fútbol europeo, bueno, hasta agosto va a regresar la actividad de las principales ligas de Europa, en específico de España y de Inglaterra. La Supercopa de Europa se va a realizar el próximo martes 12 de agosto, Real Madrid frente al Sevilla, pero antes, el 16 de agosto, es cuando estaría arrancando la actividad de Liga Premier de Inglaterra. La Supercopa de España, el 20 y 27 de agosto, se va a disputar entre Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ya le estaríamos platicando aquí en la delantera, en las páginas de Reporte Índigo, de Índigo Fan, cómo va este arranque de las principales competencias del viejo partido. Le invitamos también que sea al pendiente de la columna de nuestro director Alfredo Domínguez Muro, sobre lo que se acerca en la actividad deportiva, hay tenis, hay también béisbol, y bueno, también lo que sucede en estas etapas previas de la NBA. Ya vemos lo que pasó con Lebron James, que regresó a los cabalieres de Cleveland. Mucha información en el Reporte Índigo, quédense con nosotros. ¡Gracias!